Cuando se quiere multiplicar a dos matrices u obtener su producto deben de cumplir una cierta condición pero antes de ir a ella tenemos que tener pues dos matrices supongamos aquí se tiene la matriz que se representa con la letra A mayúscula que tiene un tamaño o dimensión igual a un número M de renglones o filas y un número N de columnas así que su orden se representa como M por N y supongamos que se tiene a otra matriz que se nombra con B mayúscula que tiene una cantidad de filas o renglones igual a N y una cantidad de columnas igual a P entonces su orden se representa como N por P y al cumplir la condición de que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones o filas de la segunda matriz entonces sí se puede realizar su multiplicación y a su producto o resultado de la multiplicación tendrá una matriz con dimensiones igual a M cantidad de renglones y P cantidad de columnas es decir su orden es M por P y para entender mejor cuando se puede realizar una multiplicación entre dos matrices vamos a suponer que el tamaño de la matriz A tiene dos renglones y cinco columnas y la matriz B tiene cinco renglones y tres columnas como el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la segunda entonces sí se puede obtener su producto o si se puede multiplicar en este caso sabemos que las dimensiones del resultado es igual a tener dos renglones y tendrá tres columnas o suponiendo que ahora el orden de la matriz A es 1 por 3 y el orden de la matriz B es 3 por 7 como el número de columnas de la matriz número 1 es igual al número de renglones de la matriz número 2 entonces sí se puede realizar la multiplicación y generará a una matriz que tiene orden 1 por 7 y obviamente si no se cumple esta condición de que el número de columnas de una primera matriz no es igual al número de renglones de la segunda matriz pues obviamente no se puede obtener su producto o multiplicación entonces si piden multiplicar a dos matrices primero tenemos que identificar su tamaño o su orden en el caso de la matriz A tiene tres renglones y tiene tres columnas es decir tiene un orden 3 por 3 y para el caso de la matriz B tiene tres renglones y dos columnas es decir tres por dos y se puede apreciar que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la segunda entonces si se puede multiplicar y genera como resultado a una matriz C que tiene orden 3 por 2 como se puede apreciar a cada uno de los elementos de la matriz C se identifica con el nombre de la matriz en este caso C y tiene como subíndices a dos números el primero representa en qué renglón se ubica el elemento y el segundo número ubica en qué columna está y aunque no importa cómo se realice el cálculo de cada uno de estos elementos yo recomiendo trabajar por columnas así que empezando con el elemento C 1 1 después seguiría el C 2 1 y finalmente se tendría el C 3 1 y el procedimiento para calcular a cada uno de los elementos de la matriz resultante de esta multiplicación pues siempre se trata de una suma de productos entre los elementos de el renglón de la primera matriz entre los elementos de las columnas de la matriz número 2 para el caso de C 1 1 se va a trabajar con el primer renglón de la matriz A y los elementos de la primera columna de la matriz B y para llevar un orden se recomienda anotar a 0 1 y 2 como primer factor en las sumas y como segundo factor a los elementos de la primera columna de la matriz B es decir 4 menos 1 y 3 ahora se simplifica cada uno de estos términos 0 por 4 es 0 en el siguiente término si no hay un signo visible se entiende que es positivo así que más por más por menos es menos 1 por 1 es 1 y en el último término bueno todos son positivos así que enfocándonos a 2 por 3 se obtiene como resultado más 6 y al no haber paréntesis ya no se utiliza la ley de signos es decir a 6 le quitamos 1 se obtiene como resultado 5 de diferencia pero hay más positivos que negativos para el elemento C 2 1 entonces ahora trabajamos con la segunda fila o renglón de la matriz A y se mantiene la primera columna de la matriz B y para llevar un orden se anota 2 3 1 como primer factor en cada uno de los términos y como segundo factor se anota 4 menos 1 y 3 simplificando el primer término ambos son positivos así que se obtiene más 2 por 4 es 8 en el siguiente término hay que poner el signo más a 3 así que más por más es más más por menos es menos 3 por 1 es 3 y finalmente bueno aquí son positivos así que el resultado es más 1 por 3 es 3 se aprecia que más 3 y menos 3 se cancelan o es 0 y por lo tanto el valor de C 2 1 es más 8 para calcular al elemento C 3 1 entonces ahora trabajamos con el renglón número 3 de la matriz número 1 y continuamos con la columna número 1 de la matriz número 2 así que se nota como primer factor a 5 luego a menos 2 y finalmente a 0 y como segundo factor se anota a 4 y luego sigue menos 1 y finalmente 3 simplificando el primer término 5 por 4 es 20 positivo en el siguiente más por menos es menos menos por menos es más 2 por 1 es 2 y finalmente pues aquí hay un 0 así que no tiene caso realizar la multiplicación porque se obtiene un 0 finalmente el valor de este elemento es igual a más 22 o simplemente 22 para calcular al elemento C 1 2 entonces se trabaja con el primer renglón de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz es decir se anota 0 luego 1 y finalmente 2 como primer factor y como segundo factor se coloca a 1 luego a 0 y finalmente a menos 2 simplificando el primer término 0 por 1 es 0 en el siguiente también se tiene un 0 y finalmente más por más es más y que multiplica a menos es menos 2 por 2 es 4 y de esta forma se obtiene el valor de C 1 2 para calcular C 2 2 se trabaja con los elementos del segundo renglón de la primera columna y los elementos de la segunda columna de la matriz número 2 así que se anota como factor 2 luego se tiene un 3 y luego un 1 y como segundo factor se anotan a los elementos 1 después 0 y finalmente menos 2 simplificando 2 por 1 es igual a 2 3 por 0 es 0 y finalmente 1 por menos 2 o más bien dicho más por más es más más por menos es menos y 1 por 2 es 2 más 2 y menos 2 se cancelan así que el valor de C 2 2 es 0 y finalmente para obtener C 3 2 entonces trabajamos con los elementos del tercer renglón de la primera matriz y continuamos con los elementos de la segunda columna de la segunda matriz es decir como primer factor se recomienda tener a 5 luego a menos 2 y finalmente a 0 y como segundo factor en cada uno de los términos se tiene a 1 después a 0 y finalmente a menos 2 simplificando cada uno de los términos 5 por 1 ambos positivos pues es más 5 menos 2 por 0 pues ya no tiene caso buscarle es 0 y finalmente también se tiene otro 0 de aquí se deduce que C 3 2 tiene un valor de 5 y de esta forma es como se obtiene el resultado de la multiplicación entre la matriz A y B y como un extra les voy a explicar cómo poder realizar una multiplicación entre matrices utilizando su graficadora en este caso yo tengo mi claspa 2 recordemos que estos temas de matrices se ven principalmente en ingenierías y cuando se tengan pues dimensiones muy grandes no es práctico hacer todo esto a mano o por lo menos tenemos que tener alguna otra fuente para poder comprobar nuestros procedimientos así que con nuestra graficadora en este caso claspa 2 vamos a principal abrimos teclado porque aquí tenemos más funciones para trabajar con matrices acá tenemos el símbolo de una matriz aunque sea del tipo cuadrado 2 por 2 y para agregar otra columna presionamos este botón y para agregar cualquier cantidad de renglones o filas presionamos este otro como la matriz A tiene los elementos 0 luego muevo el cursor para poner 1 luego 2 y luego me muevo en el siguiente renglón para colocar 2 3 y 1 y finalmente coloco 5 menos 2 y 0 y como en una multiplicación tradicional nos salimos de esta matriz con el cursor presionamos por y anotamos la otra matriz que tiene un orden 3 por 2 así que necesito otro renglón o fila nos vamos con el cursor hasta arriba y ponemos 4 1 después menos 1 0 y finalmente 3 y menos 2 y tan sencillo como presionar ejecutar es como se obtiene el resultado de esta multiplicación que efectivamente es 5 menos 4 8 0 y 22 5 que es como se obtuvo a mano espero te haya gustado la explicación de este vídeo ya sea todo el procedimiento que se hizo a mano y también pues este tip extra de cómo puedes utilizar tu tecnología o en este caso la graficadora claspa 2 para poder comprobar o simplemente poder analizar matrices de una forma más rápida que esa es la intención de utilizar la tecnología